Una niña de dos años perdió la vida luego de que se ahogó en una tina de agua ante un aparente descuido de los padres. Alrededor de las 9 de la noche, a las instalaciones de Cruz Roja, llegó María Guadalupe Limón y su esposo Ricardo Flores, con una pequeña de dos años en brazos, ya sin vida, pues falleció ahogada, por lo que no pudieron hacer nada por la menor. Según las primeras investigaciones, la niña cayó a un balde de agua cuando se encontraba jugando sola dentro de su domicilio en la colonia Guerrero. Autoridades de la Policía Municipal ya realizan las investigaciones en torno al lamentable hecho. Para RCG informó Christopher Banegas